y hola que tal si sean bienvenidos a un nuevo vídeo a un magnífico tutorial y obviamente también a un excelente aporte porque les traigo un magnífico programa que básicamente se centra en poder cambiar la ubicación en tiempo real si cambiar la ubicación que nos marca y el gps trasladarnos a otro lugar y te estarás preguntando para qué puede funcionar esto para que me puede servir básicamente si tienes aplicaciones que requieran el gps por ejemplo el pokemon go por ejemplo imaginemos aplicaciones como tinder el whatsapp el facebook que puedes ahí permitirte esto de compartir la ubicación en tiempo real o ahí que se requiere capturar ciertas cosas básicamente refiriendo al pokemon go pero hay demasiadas utilidades en tiempo real con la ubicación y cuál es este programa pionero para realizar esto pues si te lo traigo y te voy a estar dejando abajo en la descripción es gota y movie go que básicamente se encarga de realizar esto de cambiar la ubicación teletransportarnos sin ninguna clase de dificultad sin ninguna clase de problemas programa que se encuentra totalmente free cuenta con una versión completa una versión poco limitada con la versión de prueba pero es totalmente funcional así es que puedes cambiar de manera funcional de manera rápida con cualquiera de las aplicaciones mencionadas así es que funciona sin ninguna clase de problemas y vamos a estar utilizando la para que veas cómo es el funcionamiento de este tremendo programa vámonos directamente allá porque voy a abrir el programa de botes y hay muy go así es que voy a conectar a continuación mi dispositivo pero primero quiero que abra directamente lo que es el programa quiero de sacarte que aquí dice que personalizas la ubicación tiempo real y diseña es una ruta que prefieras le podemos dar aquí clic de comenzar voy a conectar lo que es el dispositivo esto funciona para android y para también para dispositivos a ios así es que tengo aquí el iphone vamos a darle conectar y podemos observar que comienza a cargar la ubicación última ubicación marcada aquí por ejemplo en chihuahua no me encuentro aquí por defectos aquí ya había estado jugando con este programa pero quiero que observemos que voy a estar compartiendo pantalla a continuación para que veas cómo se ve desde el dispositivo y vale pues ya estoy grabando a dos pantallas quiero que observes que aquí tengo las aplicaciones quiero que accedemos primero de primera instancia por ejemplo whatsapp voy a estar abriendo ahí lo que es una conversación con logan quiero que observemos que puedo darle aquí en compartir una ubicación y me establece aquí la ubicación que si observamos es la de chihuahua más sin embargo yo no quiero estar ahí quiero estar por ejemplo vamos a observar quiero estar en torreón en torreón ahí voy a establecer por ejemplo aquí en torreón le puedo dar y establecer aquí teletransportarme directamente le puedo dar clic aquí en mover la teletransportación obviamente esto se puede hacer demasiado obvio pero puedo teletransportarme ahí en efecto directamente ahí quiero que observemos ubicación en tiempo real y observemos que ya no se encuentra aquí el punto porque me encuentro ahora mismo lo estás viendo acá en torreón coahuila así es que mira le voy a estar compartiendo a logan ahí la ubicación observamos que la tengo de esta manera y de hecho esto funciona demasiado sensacional porque no solamente te estancas en enviar la ubicación sino más bien que por ejemplo yo quiero trasladarme de torreón hacia parte no sé por ejemplo hacia una parte en específico pero yo quiero darle por ejemplo acá el modo de dos puntos donde voy a trasladarme hacia francisco y madero chávez en autobús a una velocidad promedio en modo realista lo realizará en un entorno más acorde y le podemos dar aquí clic en mover planifica la ruta la cual es específica y ahí de esta manera comienza a moverse lo que es esto y estamos observando que en efecto ahí se empieza a mover de una forma realista lo que es básicamente pues básicamente me estoy moviendo le estoy compartiendo esta ubicación en tiempo real a un usuario me estaría diciendo y preguntando bueno esto para qué sirve en whatsapp bueno yo que sé ahí tú sabes cómo utilizar esta parte si lo quieres usar para bromear si no lo sé esto va a depender demasiado de ti te establece lo que es la ruta aquí prácticamente específico las veces que vas a llegar a esta parte la velocidad que es prácticamente caminando bicicleta automóvil un modo realiza lo realizará a un modo más consciente estableciendo las rutas en cuanto si hay semáforos o no lo puedes pausar si me detengo ahí de hecho lo estás viendo ahí está observamos ahí justamente lo estamos estableciendo en esta parte y básicamente ahí observamos que se sigue moviendo así es que lo puedo detener justamente lo puedo detener establezco ahí ahora vamos a dejar de compartir ahí porque quiero que observemos por ejemplo que funciona también para lo que es encontrar mi iphone estoy allí en la aplicación de encontrar mi iphone y quiero que no solamente nos estanquemos en méxico en el país de méxico vámonos por ejemplo ahí a medellín vamos a movernos ahí en la ruta específica de medellín y yo le doy clic acá en medellín quiero que observemos que esto se traslada directamente ya no está en torreón y el dispositivo se encuentra en esta parte en medellín en específico ahí lo tengo se encuentra a las afueras de medellín y bueno de igual manera también puede ubicarse por ejemplo acá en manizales puedo moverme ahí para establecer una ruta en específico y de igual modo pues se seguiría moviendo en esta parte para moverse y ahí estar localizando lo que es el propio dispositivo así es que no solamente se estanca en un solo país o en un solo estado sino que más bien puedes trasladarlo a cualquier parte sin ninguna clase de dificultad y puedes establecer hasta rutas en específico obviamente quiero destacarte lo que tiene una versión free que es la versión de prueba que ahí puedes estar observando cuánto te queda en parte de prueba y si lo quieres de manera totalmente completa enlaces abajo en descripción ya lo tendrías de manera completamente ilimitada vale pues he tenido que realizar un corte en el vídeo inesperado pero ahora me trasladado hasta mérida yucatán quiero que observemos que este programa es maravilloso porque podemos establecer una ruta en específico pero también podemos realizar una ruta directamente con el joystick es decir movernos ahí realizaron a un movimiento que prácticamente es a modo joystick esto es lo magnífico que tiene lo que es esta herramienta que podemos movernos pero pues va a ser directamente ahí trasladarnos en cada una de las casas esto es muy claro que esto se puede realizar de manera perfecta estableciendo una ruta en específico aunque podemos realizar hacer uso de esta opción y también podemos establecer como he hecho la ruta de dos puntos y la ruta de cuatro puntos donde podemos movernos por ejemplo de aquí a esta parte de yucatán por ejemplo esta otra parte y le podemos dar en mover para que de esta manera lo haga de manera rápida certera ahí esto es funcional como dicho en cualquier aplicación llámese como lo estuvimos utilizando aquí en google maps en el whatsapp para compartir la ubicación en buscar mi iphone también en tinder también en facebook pokemon go funcional en cualquiera de estas aplicaciones y también el modo de teletransportar para que sea más eficiente podemos encontrarnos en esta parte que podemos guardar ahí las ubicaciones y la de acá en detener le podemos dar clic ahí puedo guardar lo que es la ubicación ahí los dispositivos que están vinculados con el programa la ubicación en tiempo real mostrar ahí el zoom para que de esa manera estamos estableciendo esta parte que nos permite ahí mostrar los puntos bonitos en el mapa así es que me parece una excelente herramienta que como dicho se encarga de movernos en cualquier parte sin ninguna clase de dificultad de hecho estableciendo hasta lo más increíble que estableciendo prácticamente una ruta totalmente totalmente inimaginable así es que esto está maravilloso aunque hay que ser realistas que esto ya no sería nada creíble más sin embargo déjame decirte que es un programa que como he dicho está completamente funcional para moverte en tiempo real de una manera totalmente magnífica así es que diseñas tu ruta planificas hay todo te despliega lo que son las calles el número de veces la velocidad la distancia promedio el tiempo y sin duda como he dicho ahí lo estaría observando en el propio dispositivo así es que pues nada hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y bueno pues básicamente ahí estaremos observando que podemos dar clic ahí en mover y ahí me despliega toda esta parte directamente ahora aquí en quintana roo si es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo este programa te voy a estar dejando abajo en la descripción recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima más astutos fuera sí 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 sí